Nuestro centro es bilingüe, pero además del idioma, nosotros queremos también ofrecerle a los niños la oportunidad de comer comida latina, que es deliciosa. Entonces, puede ser algo como arroz con fríjoles o arroz con pollo o una sopita latina. Es para que los niños latinos tengan lo que están acostumbrados a tener, pero a la misma vez, para que otros niños puedan tener la oportunidad de probar cosas distintas que quizás no tengan la oportunidad de recibir en su casa.